Volviendo a las noticias del ámbito nacional, tenemos que hablar de este pedido que están haciendo los médicos del Hospital de Clínicas porque ya se están quedando sin sangre para continuar con las cirugías. Es por eso que piden a la población de manera encarecida que se puedan acercar para donar sangre de cualquier tipo. Esto de manera específica en el banco de sangre del Hospital de la Facultad de Medicina de la ONU. El llamado obedece a que las cirugías que están agendadas corren el riesgo de volver a reagendar debido a un faltante importante de sangre por lo que hacen este llamado a las personas que sean aptas y puedan acercarse a donar sangre para así asegurar el buen funcionamiento de este hospital. Normalmente tenemos luego alto requerimiento de hemocomponentes y actualmente estamos con un déficit en esos hemocomponentes lastimosamente. Alto requerimiento y lastimosamente pocas donaciones lo que hace que nuestro stock esté en esta situación crítica. Lastimosamente no tenemos tanto la cultura de donación de sangre como paraguayos y lo que queríamos recalcar es que no necesitamos que un familiar nuestro esté internado para donar. Uno se puede acercar como donante voluntario. Hay requisitos mínimos que son muy asequibles para tener entre 18 y 65 años, tener más de 65 kilos, ser una persona sana, no haber consumido bebidas alcohólicas ni tabaco por lo menos 12 horas antes y estar bien desayunado, bien vigoroso para poder hacer la donación. Se pueden acercar al hemocentro, acá en el hospital de clínicas, en el segundo piso, de 7 a 17 horas. Primero se le hace un interrogatorio, se verifica que cumpla todos los requisitos, si es que por ahí hay alguno de los requisitos que no están satisfechos completamente, eso se hace las indicaciones, si de por ahí se puede programar para otras fechas se programa, se le controla el peso, que tenga por lo menos 55 kilos, se controla que esté en condiciones óptimas. Luego pasa a una sala donde se realiza la extracción de la sangre, una sala bastante cómoda, donde están en un lugar muy agradable, se espera luego de la donación cierto momento y el paciente en todo momento está acompañado. Si tiene por ahí mareos, un poquito de signos de la presión baja que puede pasar, eso todo está controlado. ¡Gracias!